Pero sí los programas que algunos se han recortado, pues sí, se han afectado. Al campo, por decir, al campo, sí, también a los productores, a los agricultores, que son programas que, pues no sé, no han llegado. Entonces nosotros estamos trabajando, siempre ayudando. Por cierto, abrimos una oficina de gestión, donde podemos ayudar a toda la ciudadanía, a los agricultores, a los pescadores y a toda la gente que vaya, para buscar programas y tocar puertas para dar los mejores resultados, porque eso es lo que tenemos que hacer, ver por la ciudadanía. ¿No necesitan apoyos para el campo, la sequía? ¿Cómo está ahí? Así es, así es. Sí nos hace falta, nos hace falta la lluvia. Hay presas, por cierto, más de 700 presas tenemos en Altamira. Entonces estamos buscando el apoyo también por parte de la oficina de gestión. Y nosotros estaremos siempre buscando y viendo cómo podemos ayudar a toda la ciudadanía.